Gracias por el pase, hasta ahora nos encontramos en Biscucuy, estado portuguesa, en donde se dio inicio desde ya a la entrega de financiamientos a campesinos y agricultores del sector cafetalero. Es por ello que vamos a escuchar palabras del gobernador del estado, Wilmar Castro Sotelda, quien dio apertura a la actividad. Escuchemos el sonido. Es necesario atender a Córdoba y a San José de la Montaña. Ahora, esto es posible, repito, con la cohesión de un solo gobierno. Y en el marco de esta coyuntura política es fundamental entonces tener claridad cuál es el objetivo estratégico, cuál es el objetivo estratégico y cuáles son los retos que se nos presentan. Mi saludo también al alcalde Armando Rivas, que lo veo por allá. Un gran abrazo y un aplauso para él. Un gran abrazo y saludos para él. Esto es posible y seguirá siendo posible si el próximo 6 de diciembre garantizamos el triunfo contundente de nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Porque ellos son los responsables de ir a defender el distrito motor de agua, vida y café, el distrito motor pecuario y mixto y el distrito motor cerealero y agroindustrial. ¿Quiénes son esos muchachos? Mariana Lerín es una, Luis Soteldo es el otro, Francisco Torrealba es el otro, Rafael Calle es el otro, Carolina Vega es la otra y William Pérez es el otro. Si esos compañeros están allí en la Asamblea, tendremos los tres distritos motor de portuguesa operando de manera eficiente y con resultados concretos como estos que ya estamos empezando a ver. Así que yo agradezco sobremanera el esfuerzo, Iván, la atención que has tenido junto con el equipo de café y con el equipo de todo el ministerio por este regalo de nuestros caficultores. Que repito, va más allá del financiamiento, va también en la revisión profunda de algunas políticas que hemos tomado, que quizás no fueron lo exitosos que esperábamos que iban a ser, pero que ahora con esta revisión, con toda seguridad, vamos a alcanzar niveles de exportación en café. ¿Por qué? Ese millón doscientas mil quintales que echamos número aquí mismo, que es posible que generemos de excedente. Bueno, Dios mediante en los próximos dos años pudieran estar saliendo los primeros camioncitos de manera legal, de manera legal, no por ahí ruleteando por caminos verdes, no, legalmente. Y pudieran también estar saliendo en barquitos, algunos sacos como estos que están allí para Europa. Qué demanda del café de calidad que tenemos nosotros acá en Venezuela, y muy especialmente en portuguesa, y muy especialmente en la capital nacional del café, que es Bicucuy. Bicucuy, capital nacional del café. Así que, con esta introducción, yo le dejo la palabra al camarada ministro Iván Gil, para que sea él quien, con un fuerte aplauso, nos diga esas buenas nuevas para los caficultores. Bienvenido, Iván. Sí, muy buenos días, compatriotas, camaradas. Saludo también, un aplauso que nos están viendo por Venezolana de Televisión, en este momento en vivo, a toda Venezuela, este acto acá. Saludo al compañero alcalde Alfredo Mendoza, al compañero gobernador, a la compañera Aidez Jiménez, al compañero Fidel, compañeros candidatos a la Asamblea Nacional, caficultores y caficultoras. Esto no es un acto de financiamiento más. Pudiera serlo, porque estamos entregando nada más y nada menos casi 200 millones de bolívares fuertes, 198 millones con lo que estamos entregando a través de Improfet. Una nueva forma, también, de gracias a la revolución en la banca agrícola, que nos permite trabajar, bueno, mucho más cerca del productor. Con los institutos del Estado, gracias a que tenemos una gobernación revolucionaria, podemos llegar directamente al caficultor. Pero decía que no es un acto más de los muchos que hemos hecho. Y aprovechamos para decir, casi 1.400 millones ha invertido la banca agrícola estatal, solo en el Estado portuguesa, en el año 2015. Esto es casi cuatro veces más de lo que invertimos en el año 2014. Es decir, es la demostración de que el pequeño y el mediano productor son la base fundamental para derrotar la guerra económica que tantos daños nos ha hecho. Y que estamos convencidos que con la dirección del presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a lograr derrotar definitivamente. Hoy queremos consolidar esta alianza productiva, pequeño productor. En el Estado veníamos conversando ahora con el gobernador, el comandante Wilmer, veníamos conversando, son 57.000 productores de café a nivel nacional. Es la masa más grande de productores y productoras, fundamentalmente productores y productoras revolucionarios, además casi todos, en un 90%. Productores atendidos por la revolución. Porque la derecha nos ha atacado y habla despectivamente de los productores de café o de los pequeños productores. Pero si aquí no hubiera llegado Chávez, si aquí Chávez no hubiese aplicado el plan café, definitivamente el café hubiera desaparecido de los campos venezolanos y los caficultores se hubiesen convertido prácticamente en una clase desplazada completamente, como la desplazan de otros países y que vienen acá a Venezuela. Gracias al comandante Chávez se dignificó al caficultor. Es mucho lo que nos queda por hacer. Y decíamos, son 57.000 productores a nivel nacional, 12.000 productores acá. Estamos hablando de 12.000 familias que viven del café, de la producción de café, del mejor café de Venezuela, que es el café de portugueses. El café de altura. Y el mejor café, también el de Táchira, el de Meria, pero estamos hoy aquí y el mejor café es el café de portugueses. Y tenemos una gran corporación de café creada por el comandante Chávez. Y debemos ir, entonces, a transformar, porque sabemos que tenemos mucha materia pendiente, que debemos transformar. El tema de la clasificación del café. Bueno, ya se han hecho unas mesas de trabajo. Fidel, yo creo que este es el año definitivo que, con la verdad que manejan los caficultores, la verdad que manejan los campesinos, quienes recogen el café, vayamos a una nueva esquema, una nueva forma revolucionaria de clasificar el café y que se premie definitivamente la calidad, la mejor calidad del café. Aquellos que escogen el café, aquellos que hacen un esfuerzo adicional, puedan definitivamente recibir un ingreso mayor. Y los vamos a hacer este año, en los próximos días. Deberíamos tener definido el nuevo esquema para proponérselo al Presidente de la República, el nuevo esquema de la calidad del café, para que premiemos definitivamente ese esfuerzo adicional. Igualmente, hemos girado instrucciones a partir de este momento. Información en vivo hasta ahora, amigos, del Estado portuguesa, donde el ministro Iván Gil entrega financiamientos agrícolas a productores de café, hortalizas y frutas.